¡Suscríbete al canal! 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 Sofía, ahora las negras son tuyas. Empezamos a unir. Vamos a unir con la mano adentro. O sea, para afuera hacia adentro. Ahora vamos a echar la masa, aquí en la mesa, para amasarla. Vamos a amasar. De vez en cuando, o sea, no de vez en cuando, hay que probar, sacar un pedecito y lo aprueben como está de sal. Si les falta, le echan sal ahí encima y vuelven a pasar. Estoy diciendo, estoy diciendo una referencia. Una referencia. Una referencia. Aquí. Hacemos los moñitos, ¿sí? Calculando con la mano. Entonces pescamos la porción. Es así. Es como, se empuja hacia adentro y se aplasta. Se desplaza. Así. Ahí. Y se aplasta. Así y se aplasta. Ahí. Y después, se toma así. Mamá, yo tengo una bolita igual como esta. Y ya se hace así como un círculo y con este dedito como empujándolo hacia adentro. Y listo. Eso sería una bolita como esta. ¿Ya? Igual. Esto empuja hacia adentro, hacia adentro. Si está muy húmedo le vamos echando harina. Ahí. Así. Pues se toma, se gira y con ese dedito se va como manteniendo los límites. Ahí. Vamos a dármelo. Mamá, yo creo que ya me lo. Bueno. Ah, pero esto ya tiene uno. No hay para ver si lo manda. Si el pedazo está muy grande uno saca lo que le cabe en el puño. Y el resto lo va dejando aparte. Y trabaja con ese pedazo. Ahora vamos a aplastarla. Vamos al bollito. Lo aplastamos con la mano. Vamos. Vamos para allá, para acá. Después, hacemos, para hacer los bollitos, lo hace ahí. 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 Ahí se coloca. ¿Puyeron leche? Pues. Vamos. Aplastamos. Hay unos buleros que tienen una manilla, pero a mí me gusta este. Se ejerce más presionante. Entonces se toma, para hacer los bollitos. Y así lo hacemos con todas las bolitas de masa que tenemos. Ya. Para preparar la chancaca, para hacer la sopa y pillas pasar, tenemos una olla con agua caliente, para que se disuelva la chancaca. Esa es una manilla de canela. Sí. Una manilla de canela. De azúcar, granulada. Es como aproximadamente, tres cuartos de taza. Vamos a dejar de que se disuelva. Después echamos la cascarita de naranja, pero más rato lo voy a echar. Una que está disuelta la chancaca, vamos a echarle una cascarita de naranja. Bueno, no está bien. Vamos a echarle otro cupido. Y eso, ya. Y vamos a echar, mientras tanto se fría la sopa y pillas, vamos a echar dos cucharadas de maicena. Se disuelven. En agua fría. Dos cucharadas de maicena en agua fría. Lo vamos a echar a la chanceta de naranja. Lo voy a echar a la chancel. Lo vamos a echar a la chancel. Lo voy a devolver hasta que es precision. Este es un secreto de mi suegra, una masita, voy a echarle un poquito de sal, después se cierre, se hace una bolita, y se echa al aceite, según ella para que no se quemara tan rápido el aceite, y se asocian. Para decir que esta bueno, vamos a echarle la sopa y pilla XL, y lo hice, cuando se levanta, cuando se levanta una y echamos la otra, 3 pisangos. Gracias. 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 Gracias.